El Servicio Meteorológico Nacional le informa el pronóstico del tiempo. Para esta tarde y noche, Carlota se localiza al sur de las costas de Guerrero. Provoca las rachas de viento de 45 a 55 km por hora y oleaje de 1 a 3 metros en las costas de Guerrero y Oaxaca, así como nublados densos con potencial de tormentas puntuales y tensas en Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Puebla y Veracruz. Tormentas puntuales muy fuertes en Guanajuato, Ciudad de México, Morelos, Estado de México y Tabasco, así como puntuales fuertes en Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Jalisco. Por otro lado, bus se localiza como baja presión remanente sobre el Mar de Cortés. Sin embargo, su circulación favorecerá rachas de viento de 45 a 55 km por hora y oleaje de 1 a 3 metros en las costas de Baja California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa. Tormentas intensas en Sonora, muy fuertes en Baja California Sur, Sinaloa y Chihuahua, así como fuertes en Baja California. Finalmente, una zona de inestabilidad con potencial para desarrollo ciclónico al oriente de la península de Yucatán. Generará tormentas intensas a puntuales torrenciales en Yucatán y Quintana Roo y muy fuertes en Campeche. ¡Gracias! ¡Gracias!